El partido Sociedad Unida Más Acción, Suma, oficializará ante el Consejo Nacional Electoral a su nuevo candidato presidencial, Carolina. Quien reemplazará en la papeleta, por cierto, de los comicios de 2025 a Jan Topi, quien fue inhabilitado por el Tribunal Contencioso Electoral. Antonio García Ríos reemplazará a Jan Topi como candidato presidencial por el partido Sociedad Unida Más Acción, Suma, en los comicios generales de febrero del 2025. El abogado y consultor político de 43 años se ha desempeñado en el libre ejercicio y también en la administración pública. Durante el régimen de Rafael Correa fue delegado del gobierno al Conartel y también coordinador zonal de la Secretaría de Administración Pública. La designación de García Reyes se dio a través de una sesión virtual en la que los militantes de Suma cumplieron con el proceso de democracia interna, analizando 15 perfiles y sus aspiraciones. De ellos quedaron seis y el cuadro de Antonio García fue el más votado. El pasado sábado el Consejo Nacional Electoral concedió a Suma 48 horas para designar al candidato que reemplazará a Jan Topic. Esto supone que a más tardar, el lunes por la tarde, García Reyes ya debe estar inscrito. Los representantes de Suma aseguraron que desde la semana pasada se encuentra en marcha un inédito proceso de democracia interna, que permitió a los ecuatorianos postular como presidenciables a través de su página web. Esta organización política se vio forzada a cambiar de figura presidencial una vez que el Tribunal Contencioso Electoral admitió las demandas de los partidos Sociedad Patriótica y Pachacútic, quienes denunciaron a Jan Topic de estar inhabilitado políticamente por presuntamente mantener contratos activos con el Estado. Informó Álvaro Terán.